Señor, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Más de más nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía. En esta tarde nos presentamos ante el Señor, humildes y penitentes, invocando su misericordia. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que, así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también, cuando vuelva, alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 De Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniese con él cuanto antes. Atenienses, Pablo de pie, en medio del aerópago, dijo, Atenienses, veo que sois entre todos extremadamente religiosos, porque pensando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues esto que veréis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De un solo, creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinado fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpes de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tienen señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien Él ha designado. Y ha dado a todas la garantía de esto, resucitando de entre los muertos. Al oír resurrección de los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oímos hablar en otra ocasión. Así Pablo, de en medio de ellos, algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Aeropaguita, una mujer llamada Dámaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó Les pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros Aleluya, 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 el Señor resucitó El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad plena Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir Él me glorificará porque recibirá de lo mío y los anunciará Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que todos recibirán y tomará de lo mío y se los anunciará Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Qué alegría congregarnos en este santuario Y congregarnos de todos los pueblos como esa iglesia naciente Estamos dentro del periodo pascual en la sexta semana Y al igual que lo que nos narra Hechos de los Apóstoles en la primera lectura Así como Pablo fue un grande mensajero, un grande enviado Que recorrió y evangelizó, llevó el Evangelio por toda la tierra en ese tiempo en el Imperio Romano También la iglesia se reúne en este lugarcito Muy cercanos a nuestra madre, la madre de Jesucristo y madre nuestra Pues para celebrar la Pascua y celebrar esta Eucaristía Al igual que Pablo allá en Atenas, en el Areópago También nosotros nos congregamos aquí Y somos invitados a congregarnos y llegar a todas las personas de todas las naciones Y qué bello que nuestra madre, que desde la iglesia naciente estuvo allí presente También sigue presente aquí en nuestros pueblos Y desde aquí, desde Fátima, nos acompaña en cada uno de nuestros países Nos alegra mucho celebrar esta Eucaristía Con personas de distintos países También con mis hermanos sacerdotes de Colombia, de Polonia, de México Argentina Y obviamente que bueno, ustedes aquí están de muchos otros países Y nos alegra mucho compartir esta Eucaristía En donde nos reunimos junto con nuestra madre, nuestra señora de Fátima Para invocar que venga el paráclito Dice un santo francés del siglo XVII Que allí donde el Espíritu Santo encuentra a María en el corazón Allí vuela y se posa sobre ese corazón Y lo va transformando, lo va santificando Pues estamos seguros que todos los que estamos aquí Suplicándole a nuestra madre que nos acerque cada día más a Jesús También nos abrimos con mucho anhelo a la venida del Espíritu Santo Y que ese Espíritu Santo siga santificando nuestras vidas Nuestras familias, nuestras comunidades parroquiales Nuestras diócesis, nuestras naciones Le pedimos al Señor esa gracia Y meditamos en un momento en silencio Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo ¿Saben si hay opción de fieles? No 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 Invoquemos hermanos, hermanas Con todo el ardor de nuestro espíritu A Dios nuestro Padre Por medio de nuestro Señor Jesucristo Triunfador glorioso del pecado y de la muerte Para que llene con sus dones a la Santa Iglesia Purificada con la sangre de Cristo Y glorificada con su exaltación Roguemos al Señor Escucha Para que conceda al mundo la paz A todos los pueblos Creciente desarrollo A los magistrados, la justicia Y a los esposos, la fidelidad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que cure las enfermedades Desaparezca el hambre Y aleje todos los males Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que Cristo salve y bendiga A esta comunidad parroquial Que ha sido redimida con el ministerio de su cruz Y su resurrección Roguemos al Señor Escúchanos Señor Oh Dios Que por el árbol de la cruz Restableciste la antigua dignidad del hombre Concédenos el auxilio de los bienes que te pedimos Para que conservemos siempre la alegría pascual Los que hemos renacido del Espíritu Santo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Oren hermanas y hermanos para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciuda de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio Concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba derrumbado Y renovada en plenitud su vida nuestra vida en Cristo Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te lavan todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y comen todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma la fe y en la caridad A tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro Bispo, al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Con la plegaria que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor líbranos de todos los males Y concédenos la paz a nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con Dios Fraternalmente nos damos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es Cristo Es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dicho de ustedes Los invitados Invitadas A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanar Para la vida eterna De que entres en mi casa Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias. Gracias. No he buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis mar, mi cansancio que a otros descanse. Amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias. 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 Invito a mis hermanos sacerdotes a dar la bendición para sus comunidades diosesanas y parroquiales a las que sirven. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a bendecir los objetos religiosos que traen en esta tarde. Oremos, dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que, por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La alegría del Señor sigue siendo nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Haced penitencia. Haced penitencia. Haced oración. Por los pecadores, implorad perdón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. 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 Gracias. Gracias.